Y creo que lo de Residente y Acapella, aparte de ser una tiradera, fue como la voz de los raperos. Le escribían por YouTube cada vez que soltaba algo que no es rap, me entiendes, ay Acapella me... Hey yo, con lo que hice la gente del Flow, estamos aquí en Gavira Show, otro día más rachinando totalmente en vivo. Este no es un video de entrevistas de Force, ya es el segundo video que reaccionamos. Este es el de Acapella, también me llamó el título de la atención, no estuve ni cerca de ganar asesino. Acapella habla de sus batallas escritas y le digo a Bazooka, ah ok, ok, yo no había terminado de leer el título. Pero creo que la batalla escrita, creo que sí, yo pensé que era la batalla de freestyle, me había asustado y todo y puse el video de una. Pero su batalla escrita, sí, sí, creo que es muy obvio que la Acapella la pierde, o sea, creo que Acapella no estaba ni pendiente de ese formato en ese momento, cabrón. O sea, y creo que asesino estaba más involucrado con esa vaina. Pero vamos a ver qué piensas, me parece que dice, ¿eh? ¿Qué dijo de...? Ahora, pasando del freestyle, te iba a preguntar por otra cosa, en la que tú también tuviste alguna participación también, pero que ahora está cogiendo como mucho impulso y a la gente le está encantando bastante, que es el tema de las batallas escritas. Que ahora mismo, no sé si has visto algo de Liga Bazooka, lo que está haciendo de toque... ¡Claro! ¡Claro! O sea, ¿qué opinión tienes de todo este movimiento que se está creando? Si conoces por lo que está haciendo eso, que es de toque, chili parque... No, 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 nadie que la acabe la... Y tú humilde, marico, mostrándome esa máquina que tiene ahí de moto, cabrón. Igual que en el freestyle, ¿no? Si te plantearías ir a una bazooka, por ejemplo, en algún momento. ¡Claro! Vida Liga Bazooka, Vila de Teorema con Reflin. ¡Un esplotor estereo! ¡Ese marico anda con su plan de que anda todo hippie y la que más le gustó fue Teorema Reflin. Pero, Liga Bazooka, yo creo que si fuera a demostrar habilidades con el lápiz, o sea, sin tener que jugar a lo que es el alto nivel de las batallas escritas. O sea, si es una batalla más de esquiliada, de flouseada y de mostrar ese tipo de habilidades, yo creo que Capella se metería en una batalla de esas, yo creo que iría más por ahí. Ahora, si es una batalla donde tienen que comprometerse más, que es muy over, es el marico muy doble sentido y muy pesada, ¿sínde? Como el nivel que más o menos se maneja en México. Yo creo que se lo conoce a ni María, marico. Creo que en ese tiempo no se lo tomó en serio contra asesinos, porque ese marico andaba en vainas, en otras vainas, ¿me entiendes? Música y otros peos. Y siento que ni siquiera sabía muy bien cómo era el peor, pero ahorita ya sabiendo, yo creo que no se lanzaría ese lío, pero sí Liga Bazooka, algo más fresco. Por ejemplo, mira, le gustó la de Ripley Teorema, ¿me entiendes? Yo creo que él se animaría a una batalla de mostrar su habilidad. Como, no, guau. A ver, ¿qué dice? Me parece increíble como consumidor, pero no sé si tenga cerebro para aprenderme una hora, ¿sabes? Desde las batallas que remontan mucho, vamos a estar claros, si a mí me contratan para la Liga Bazooka, yo tengo que garantizarle un espectáculo a la gente. Claro. Es el objetivo principal de la batalla. Un espectáculo a las personas que están viendo la batalla, o sea, que para mí eso significa automáticamente una hora de desacreditar a él, una hora entera de aprenderme yo, una hora de force tú, porque yo, porque tú, porque yo, porque tú, porque yo, porque yo, porque tú. Una, o sea, eso significa tres meses antes dedicarle demasiada energía, o sea, como rapero, no sé si me apetezca, pero como oyente me parece increíble, como usuario me parece increíble, pero no sé si tenga energía para participar. O sea, hay un dato muy curioso, mi batalla escrita con Asesino, yo estoy extremadamente lejos de haberla ganado, pero en lo absoluto, porque yo no cumplí con el formato, ¿sabes? Claro. La gente ve y se viralizó el primer round, el segundo round, porque bueno, se me olvidó la letra y freestyle y bueno, la gente, pero en realidad la gente que estaba en ese momento ahí nos quedó muy contenta, porque las personas pagan por ver una batalla escrita. Cabela es muy sincero, ¿eh? Todo lo que yo escribí, estoy diciendo, se me olvidó y Mauricio llevó todas sus 17 mil millones de rounds escritos y memorizados y yo, ya a la media hora de batalla yo estaba como que, ay, no, no puede ser, esto es muy largo, yo no me acuerdo de nada, y la gente que estaba ahí no le agradó, ¿sabes? Y hablando técnicamente, yo no gané esa batalla en lo absoluto, en lo absoluto. Claro, claro, porque al final te están contratando, pero para eso que dice al comienzo, ¿me entiendes? Para hacer el show. Yo creo que él aclara esto, porque el fandom de Acapella es el tan pesado, cabrón, que mínimo ha visto muchos comentarios, muchas cosas de Acapella le ganó a asesinos en esa batalla escrita, ¿no? Absoluto, porque simplemente mi primer y segundo round son muy buenos, porque fue lo que me acordé, luego empecé a freestyle y ay, 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 pero ya luego hay dos, tres, cuatro rounds más donde se nota que no me acordaba de las letras, todo eso, entonces, si yo no soy capaz de garantizar un espectáculo, yo no puedo asumir un compromiso. Si yo sé que yo no juego béisbol, yo no me voy a ponerme a jugar béisbol. Si yo sé que yo no soy bueno jugando fútbol, yo, entonces... A mí no me pasa lo del pela de que pienso en... A mí me daría flojera ponerme a esos rounds para alguien, marico, yo siempre he dicho de que, ah, prefiero hacer canciones. Y yo he tenido, me han ofrecido varias veces estar en batallas escritas, cabrón, y nunca he aceptado por lo mismo, o sea, sé que es un compromiso, ¿me entiendes? Y no voy a aceptar una batalla escrita para ya ser ridículo, güey. Entonces, siempre me he preguntado, como, ay, me toca sacar mucho tiempo para dedicarle a eso, bro, y frenar prácticamente muchas cosas. O sea, incluso, ahorita en diciembre quieren hacer una fecha en la prisión, una liga de aquí en Medellín, donde se hacen chanteos, marico, se hacen chanteos. Y yo me quería animar ahí, ¿me entiendes? Porque, como te digo, es más estilo Liga Bazooka, ¿me entiendes? Es más de demostrar las habilidades y skill, aquí hemos reaccionado varias de esa liga. Y yo me había animado, había dicho que sí, sí, para diciembre nos metemos en una. Y ayer me hablaron y dije, como, ah, bueno, ya no sé si quiero entrar, la verdad. Pero es por lo mismo, marico, me da como pereza ese compromiso, loco. No sé, marico, es que nunca he participado en una, ¿me entiendes? Entonces, no sé si soy bueno, no sé cómo me vaya a ir, cómo me vaya a ir preparando eso. Entonces, me da como también eso, es como que nada. Pero he tenido varias oportunidades de estar en batallas escritas y nunca he querido. Sí, es eso. No creo que me dé para eso. No, a ver, sí, lo entiendo. Yo la verdad que también batallas escritas no he hecho nunca ninguna. Pero sí que me puedo imaginar, pues, viendo lo que hace la gente, el nivel de compromiso que debe tener. Y sí puede ser, como dices tú, además, tú que estás tan centro en la música, que vas a sacar un disco dentro de nada, que estás con una agenda, pues, bastante también completa y con un montón de cosas que hacer. Pues sí que ese trabajo de tanto tiempo, tanto a nivel de escritura como a nivel de memorización. Y bueno, de hecho, en los últimos episodios del podcast he traído a mucha gente que son, pues, barricas de las batallas escritas y tal y que compiten. Y me han insistido también mucho en eso. O sea, que esos meses antes de la batalla escrita, sí es como que la vida prácticamente te va un poco en ello, ¿sabes? Claro, cabrón. Estamos hablando de 3, 5, 4 meses, marico, dedicado a eso, ¿me entiendes? Hasta que no tengas eso armado, marico, como te quedas tranquilo, ¿me entiendes? Y no solo, después que lo tengas armado, marico, tienes que aprendértelo, marico, ¿me entiendes? Y hagas un camello. Sí, está medio raro eso de desayunar pensando en el tipo. Me acaban de decir que tiene problemas de acné. Gracias, lo notaré por aquí. Bueno, pero igual sí que te digo, tío, que como punto aparte, o sea, por ejemplo, la batalla que has mencionado tú antes, ¿no? De Bafoca, la de Reply contra Teorema, es bastante diferente a eso. O sea, es como más filosofando un poco cada uno con sus cosas. Pero ellos son dos fenómenos, ellos son dos fenómenos. Bueno, y tú también, tú también. Yo no soy Reply ni soy Teorema. Pero eres a capela. Sí, es como una cuestión más de entusiasmo. Quizás no me entusiasme tanto. Claro. Si me entusiasmara, vuelvo y repito, las veces que me he entusiasmado, cantar salsa, lo intento. O sea, cuando me entusiasma algo, me vale verga lo que piense la gente. La cuestión está en que me entusiasme. Claro. Que me dé la energía para algo. Claro, es otra cosa que a mí tampoco, como te digo, como no me llama la atención, quizás por eso te digo que me deja perezo, me deja flojera agarrar 3, 4, 5 meses, marico, y enfocarme de neto, de lleno, ¿me entienden eso? Pero es eso también que tampoco me emociona. Es algo así como que, uh, que la creo. No, 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 no me genera nada, la verdad. Pero si me las vacilo. Ok, ok, bueno, pues... Esperemos a ver qué pasa y a ver si en algún momento pues te entran las ganas de verte. Ya te digo, yo la verdad que firmaría, si no es una escrita, pero si en algún momento hubiese, no sé, que sea un show de freestyle o algo, ojalá, ojalá con el tiempo haya algún momento que te apetezca, porque creo que tanto yo como todos los fans del freestyle y los propios competidores del movimiento también, creo que nos encantaría poder verte en alguna ocasión por aquí. Yo tengo un presentimiento de que ahorita cuando el freestyle haga la transición, que haga su ciclo, que volvamos a la magia, Acapella va a participar en cualquier exhibición, cualquier festival, cualquier batalla, pero cuando el freestyle haga su transición, marico, cuando vuelva un poco a lo que era antes, personas como él quizás se sienten un poco más cómodos y se atreven, ¿me entienden? O sea, se da cuenta de que sí puede, bueno, también es... No sé, yo soy de los que creen que ese marico está en un buen nivel, en qué sentido ese marico improvisa muy bien, ¿me entienden? Cada vez que se suelta un freestyle se le ve que improvisa bien, marico, que está a tope, ¿me entienden? O sea, entonces yo siento que se animaría si al circuito terminara esa transición. Y bueno, ahora ya retomando un poco con tu música, iba a preguntarte pues un poco qué nos... Tata, ¿cómo así que hasta cuándo? ¿Hasta qué hora? No sé, marico. Y bueno, ahora ya retomando un poco... Quedan como dos vídeos, creo. Iba a preguntarte pues un poco qué nos podías adelantar también de tus próximos pasos en la música. O sea, nos has comentado que estás ahí con el disco ya que va a salir dentro de nada. Y por ahí, entonces, como que toda tu energía, por así decirlo, musicalmente hablando, estás centrándola en ese disco, ¿no? Y las canciones que van a salir. Sí, ahorita todo lo que se viene es ese disco. Ese disco es todo lo que le estoy dedicando, como dijiste, mi energía. Y ya. O sea, imagínate lo diferente que cinco meses dedicándole una batalla a un loco, unos rounds, haces la batalla, queda el vídeo ahí y ya, marico, hay una batalla. Pero a cinco meses o cuatro meses dedicándoselo a un disco que te va a quedar a ti, un disco tuyo, canciones tuyas, que vas a poder ir a cantar a conciertos. O sea, no sé, pero obviamente yo lo veo de una perspectiva diferente. Creo que lo veo un poco parecido a como lo del Pela. Pero entiendo también a los que sí les guste y los que se animen y los que les soya, ¿me entienden? Como que, ah, mira esta batalla, cómo la terminé, cómo la dejé, porque he visto, ¿me entienden? Tengo pandas que les gusta mucho ese pedo y también me vacilo mucho como su proceso y su, su vaina. Todo el mundo cuando habla de un disco y de la promoción dice, va a ser un disco muy especial, pero en realidad va a ser un disco muy especial porque en este disco estoy agotando todos los favores que nunca pedí. No sé si me entiendo. Ok. Todos los favores que nunca pedí. O sea, haciendo lo que te apetece realmente te refieres a... Papi. No, o sea, que le está invirtiendo toda la ficha, marico. O sea, uno, por ejemplo, uno no fastidia a nadie, ¿me entienden? Por ejemplo, yo, mira, yo con mi canal de YouTube, marico, yo no me molestaba a nadie, marico. Se edite esa en la cantidad de contactos y amigos que tengo, que tienen súper más seguidores que yo, cabrón. Y yo no me molestaba a nadie, ¿me entienden? Pero yo sé a lo que se refiere Pela, ¿me entienden? Pero uno sabe que esos amigos están ahí, ¿me entienden? O esos contactos están ahí. Entonces yo creo que se le está jugando todo este disco y va a gustar todos los contactos, ¿me entienden? O sea, es que si tiene el contacto ahí de presidente de Spotify por alguna conexión, en alguna fiesta, en algún sitio, marico, coincidieron. Esta vez lo va a molestar, ¿me entienden? Mira, voy a soltar este disco, hazme este coro de esto, 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 ¿me entienden? O sea, que eso lo puede hacer uno una vez en la vida, ¿me entienden? Tomás ese atrevimiento de pedir esos tipos de favores, cabrón. Creo que en la música o en la industria, en el medio, es como, no sé, marico. Creo que la gente no está acostumbrada a pedir favores porque todo tiene precio, ¿me entienden? Todo vale algo porque todo el mundo camella lo suyo, ¿me entienden? En este disco estoy agotando todos los favores que nunca pedí. No sé si me entiendo. Todos los favores que nunca pedí. O sea, haciendo lo que te apetece realmente, ¿te refieres a...? Papi, no, no, no. Eso lo he hecho siempre. Gracias a Dios. Me puedo dar el lujo de decir que siempre he hecho lo que me apetece así. Te estoy hablando de favores, como de tengo toda la vida conociendo a fulano, a fulano, a fulano. Y nunca me atrevió a molestarlos porque siempre como que dices, cuando vaya a agotar ese cartucho... Exacto. Cuando es verdad, venga que hacerlo, estoy agotando los cartuchos, llamando, diciendo, Papi, ¿cómo estás? Sé que nunca te había molestado, qué pena, pero me gustaría saber si puedes colaborarme con esto, aquello y lo otro. Claro que sí, uff. Anoto. Tengo esto. Entonces, sí, es como el disco de los poderes, el disco donde voy a agotar todos los poderes. Claro, le están metiendo todas las fichas, cabrón. Muchos featuring de gente... Ahorita les llego, ahorita les llego, cabrón. Muy importante. ¿Quieren que les llegue? No famosas ni pegados, sino importantes. Gente muy importante para mí. Claro, los contactos, conexiones. Como gente para la movida, para el rap en habla hispana. Estamos ahorita con eso. Ahorita estoy en ese mood. Como dice el misionero, las cuatro Hs, hip hop en habla hispana. Ahorita estoy en ese mood de... De Latam. De devolverme para Venezuela, de grabar desde mi pueblo, de grabar con la gente con la que siempre hice música, en el calor, con un ventilador, buscando, ¿sabes? Buscando mis inicios, como que mis orígenes. Ya la crees, ¿no? Ya, ya viajé. Ya grabé en el frío, ya grabé en la nieve, ya grabé con cuello de tortuga, ya... Ya experimenté... Que el marico está muy hippie, cabrón, porque está madurando demasiado la mentalidad, cabrón. O sea, él sabe quizás extraña esa esencia, ¿me entiendes? En ese momento cuando las cosas le fluían de una manera, ¿me entiendes? O sea, extraña algo de esos momentos, marico. O sea, es increíble, cabrón, porque al final, no sé, escuchará sus temas viejos y escuchará algo que quizás salía bajo esas situaciones, ¿me entiendes? Quizás. Quizás todo lo que tenía ganas de experimentar cuando estaba Chamo. Y ahorita estoy en ese mood de hacer rap. Mientras más viejo suene, mientras más antiguo suene, mientras más parecido a lo que hacíamos cuando comenzamos, eso ahorita es lo que estoy proyectando. Entonces, no sé cómo lo quieran llamar. Si me pongo político, te podría decir que estoy en el mood del abanderamiento, de que el rap latino brille. Tal, pero como que siendo más natural y siéndote sincero, estoy simplemente siguiendo mi instinto. Me dio por ahí y como te dije, siempre. Claro, es como, no sé, como consecuencia del uno o del otro, ¿me entiendes? O sea, él está buscando sus raíces, pero sus raíces es rap, ¿me entiendes? Muy rapero, muy rapero, muy rapero. Y al final, con todo, con el proceso que ese marico tiene, o sea, con todo lo que conocemos de Acapella y como la gente siempre ha visto Acapella, ¿no? De que siempre han como ido escalando, escalando, escalando. Y creo que nunca se la ha visto tropezar o una caída así que tú digas, Acapella murió o algo así, ¿me entiendes? Siempre lo hemos visto como para arriba, cabrón. Y creo que lo de Residente y Acapella, aparte de ser una tiradera, fue como la voz de los raperos. Y sin querer, yo sé que quizás ellos no lo ven así o no se quieren, como él dice, ¿me entiendes? No se quieren abanderar ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Porque no quiere cargar con esas presiones. Pero la gente lo está viendo como verga, este marico es como el líder, ¿me entiendes? De todo este movimiento que se está armando de hacer que el rap en el habla hispana se ponga allá arriba. Pero aquí él se está sincerando y está diciendo como, no, solo estoy siguiendo mi instinto, pero es eso, ¿me entiendes? Porque mientras que más se acerca a sus raíces, que es rap, 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 la gente más lo va a seguir y más va a estar con él, ¿me entiendes? Porque me imagino la cantidad de personas que le escribían por YouTube cada vez que soltaba algo que no es rap, ¿me entiendes? Ay, acapella, me gustaba más cuando hacía rap. Ay, acapella, no, acapella, como has cambiado, que no sé qué más, ¿me entiendes? Entonces, ese marico pegó fe con rap, ¿me entiendes? Más allá de toda la locura que hizo, lo suyo es el rap, ¿me entiendes? O sea, si ese marico se afinca más a eso, va a explotar durísimo la comunidad, cabrón. O sea, y ya tiene la atención de la comunidad, ya tiene a todo el mundo viéndolo como, ¿qué? ¿Cuál es el siguiente paso, me entiendes? O sea, ¿qué vamos a hacer? Entonces, creo que es como natural. Él no quiere ponerse como es. Y es el capitán de esta vuelta, pero sin querer las cosas se están dando así, ¿me entiendes? Que solo por él está siguiendo su instinto. Ah, bueno, y se murió el video aquí. Ey, yo, bueno, esta fue nuestra reacción a lacapella y conversando con el Force. Está interesante lo que hice de la música, de volver a sus raíces, de que solo está siguiendo su instinto. Y también me gusta lo que aclara de su batalla con asesinos, ¿no? Creo que era algo obvio lo de su batalla con asesinos en escrita. Pero creo que se toma el atrevimiento de explicarlo, porque sí, ya hay gente que dice que acapella lo mató, ¿me entiendes? Cuando le sacó el jabón y lo mató, barbarazo. Así que nada, estamos con esta reacción. Si estás aquí, recuerda dejar tu like, tu comentario y tu compartida. Y unirte a la Gaby Manía. ¡Pra! Yo pienso seguir. No sé por qué no me ignoran a mí. Si yo pienso seguir.